allá si no lo cuida uno y lo maltrata en un lugar tan guardado ahí sí verdad pero vaya entonces cuenta armando 125 por 10 son 1250 más 150 1400 1700 1900 a 3 dólares 3 dólares 480 aparece 490 los dos verdad ok para entonces empecemos con los últimos precios porfa el último precio de las cantidades son 200 300 150 y de allá para allá 125 de cada uno y ella me dijo de que le hiciera el 5% adicional de todo todo el total o sea de la factura si es siempre más adicional de todos aparte del 13 por caza parte de eso vaya y yo le estoy emparejando todavía la fracción de centavos para que les queden así que al final bueno ya se va que acordó de nosotros la señora machuca el detalle es que con los precios no tenemos nada que ver con que entonces comencemos el último último precio de este es lo que nos ha quedado como las cajas traen como 3 2 dólares es lo último ya lo último es lo que nos ha quedado como las cajas traen como 3 3 3 3 3 4 dólares 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 5 4 5 5 5 5 6 6 7 7 7 8 8 9 9 9 10 10 9 9 10 10 10 11 11 11 12 12 11 12 12 13 13 14 16 15 13 12 14 15 15 15 15 15 15 16 17 17 18 19 20 19 17 14 17 19 25 20 20 21 22 o le vamos a dar una visitadita cuando tengamos el total vamos de ella le damos una visitadita y que nos hagan la puntita nomas hasta el que son 4,5,6,7,8,9 hasta el 9 y los otros dos 4,30 y los carritos dijo cuántos los dos 4,30 sería del 11 al 12 11 y 12 y 3 10 y 11 hijo 10 y 11 vas a creer que lo están notando y dicen del 12 al 3 del 11 al 12 y poniendo el 10 y el 11 los últimos dos 4,75 los efectos de la vacuna les recomiendo que no se pongan esa vacuna trae que uno está atarantado mira hijo vos sin vacuna es lo mismo vos malísimo por la matemática vaya ahora multiplicación 200 por 2 es que necesita calculador para hacer 200 por 2 400 papá es que asegurarnos tú Johnny porque la calculadora está mal pero eso ya es el colmo 200 por 2 300 por 1,30 900 990 seguro dale pues digo 390 300 por 1,30 390 pero yo estoy usando mi mente dígale la diferencia vaya que yo le digo que ya el colmo sale para eso 150 por 3 450 125 por 4,50 125 por 4,50 ahí dice calculadora son 400 y 25 por 4,50 125 por 4,50 125 por 4,50 5,50 562.5 125 por 4,50 562,50 entonces esa completa le da hasta que los 4,50 562 4,63 562.5 563 entonces dale pues siga, siga, siga 563 162 562 150 00 563 553 563 573 563 563 561 573 573 563 563 584 573 543 583 593 yo me comprometí en hacer ejercicio que aclaró soy la primera en llorar en la comida son 1 2 3 4 5 6 si no se raja lo único que no cumplió la vez y todo lo que promete cumple seguramente una vez se comprometió con el ejercicio y nunca venía nunca lo hizo como te voy a porque es que no iba a salir yo me equivoco 6.877.5 6.877 6.877 6.877 si listo listo 562.5 6 veces 562.5 6 veces más 537.5 2 veces 537.5 2 veces 593.5 y 593.75 2 veces 6.877.5 6.877.5 la dice de cristo con letras lo va haciendo 6.877.5 6.877.5 Déjale aligar a este, vuelote también. Ah, ok. Vaya, está bien, está bien. Hásela bien, rectificala vos. Chicos, a la ley, no queremos equivocaciones. Escucha, escucha. Hola, 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 ¿con quién desea hablar? Yo, con Daisy, con Daisy, con Daisy, vaya, aquí está Daisy. Hola, 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 ¿cómo estás? Bien. ¿Qué haces ahorita? Nada, ¿y usted? Nada, ¿y usted? ¿Con quién más desea hablar? Dice, lo voy a invitar a ser invitado al culto, dice un pan ahí. Ah, ¿quién quiere que lo invite? Yo o la Daisy. O a ella, o a ella. A ella, dale. Sí, está invitado al culto. No, 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 ya. Ah, vaya, qué bueno. ¿Con quién más desea hablar? Hola. Hola. Yo creo que la cuelgo. No, no, ahí está todavía. Hola. ¿Con quién? ¿Con quién? Hola. ¿Con quién más desea hablar? Yo o la Daisy. No, ¿a quién le pasó? Solo a la Daisy pidieron ellos, ya no pidieron a nadie más. ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? ¿A mí pídeme? ¿Quiénes son? Es que a ella le comprábamos las camisas antes, las camisas del 4K, pero ella no trabaja donde comprábamos la camisa, sino en otro lugar. Y dice que los compañeros de trabajo miran bastante el canal y no le creían a ella, de que ella tenía contacto con nosotros. Entonces, ella llamó para demostrar que sí nos conocía a nosotros. Mira, va, buscate otro, que nos va a ver en el video. Ve en el video, saludos. Mira, busqué. Muchachas. Víganme a mí. Díganle a todos. Díganle a todos los trabajadores que si no le creen que vengan a la sede, díganle. Para el culto. Para el culto el 26 de este mes. ¿Cuándo, cuándo? El 26 de febrero. le mando la ubicación bueno saludos erika cuídense mucho por aquí erika aquí lo voy a tener a julito qué lástima julito lo que era la quiere la quería estar saludando dice 70 01 30 93 70 01 30 93 calmada ves si no te celosa no le voy a poder decir nada 70 01 ahí se lo mando yo cuídense cuídense adiós ella es bien bonita fíjese ella es bien bonita tengo la foto de ella la camisa la quita pero la camisa que no fue para cuando estábamos en la casa del sap no la conoce usted desde tiempo pero ya perdió contacto y no me ha escrito esto no llevo quería servicio justamente si